¿Quieren un postre súper fácil, rápido y sabroso? Entonces la mejor opción que pueden elegir es la gelatina. Y en el video de hoy les muestro cómo prepararla de la forma más sencilla posible. Así que empecemos. Necesitaremos nada más tres ingredientes. Un sobre de gelatina del sabor que prefieran. El mío contiene unos 30 gramos, pero esto depende de la cantidad que ustedes desean preparar. Y de acuerdo a esto doblamos también la cantidad de los demás ingredientes. Medio litro de agua caliente que equivale a dos tazas. Y medio litro de agua fría equivalente también a dos tazas. Lo primero que vamos a hacer será verter nuestro sobre de gelatina en un recipiente. Para seguidamente ponerle el agua caliente. Esto mezclaremos muy bien hasta su total disolución. A continuación será el turno del agua fría. Y esto nuevamente mezclamos muy bien. Antes de continuar les recuerdo que pueden suscribirse a mi canal La Guía de Sandra. En donde vamos a aprender muchas recetas sencillas, sin rodeos y en unos pocos minutos. Así que no olviden también activar la campanita de notificaciones para el aviso de los videos que iré subiendo. Nuestra mezcla de gelatina ya está como para ser llevada a la heladera. Aquí la presentación es totalmente opcional. Si quieren hacerla individual, ponerla en otro recipiente o simplemente dejarla en donde la prepararon. Por mi parte la pondré en otro recipiente. Y esto llevamos a la nevera por aproximadamente unas 5 horas. O hasta el día siguiente o simplemente hasta su total solidificación. Y miren, así de fácil es preparar una deliciosa gelatina. Especial para el postre o para cualquier ocasión en la que deseen disfrutarla. Amigos, esto fue todo por hoy. Si les ha gustado no olviden regalarme un me gusta y compartir el video. Los invito también a formar parte del canal con el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones. Gracias por todo, les mando un saludo enorme y nos veremos en la próxima receta. Adiós.